de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 am al concluir la depuración benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país una nación renacida, que Dios esté con ustedes que hondas no se escondan en la zona no se rajen, jala el dedo, dales madres señoras, si funciona la película apertura, aquí se altera te pilas, tú eres héroe, la estrella más vale un paso más para atrás visa para adelante, tú verás sin duda, un cura cantando al cielo queda viuda subiendo lumbres, sale el plomo, borra vida liquida, batida, tu alma recibida mi balacera suena bulla bulla malicia la chinga la duya duya lero lero dijo el culero ido a mi sitio cuerno pa'l que quieran chingan jodanza del chivo al sonar la sirena todo y cualquier delito incluido el asesinato será legal durante 12 horas continuas los servicios policiales de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 am ojo para allá ojo para atrás un poquito más todo lo que da dispara todo dale dale batería bájense viva la guerrilla prepárense no se rajen plomo sobre lomo acomoden su quifaje la metralleta dice cúbrete suelta la guerra no te duermas ábrete eso sin llorar prepare parece apunta alarma escupe el hombre sin pensar en el vamos cabrones aquí no hay nada maricones chingones locos pelones enfócatele más cámara lenta calibre 50 prepare la herramienta trágame a la guerra el que quiera les quebro calaveras me vale madre gritan huelan su bandera barriendo calle se agita el fuego derecha a izquierda limpiar de nuevo se refunde el foco se cierra el mundo tuyo entero me aferro de 10 al 0 más vale corre llegó la hora desaparece que la noche te devora despidan se enfrían sigan la muerte ahí seguían out the way we strapping boots chaos running wild looks around you on the loose we tracking you down we trailing you we on your ass sharp shooters on the roof you never heard the bullet blast no way round this we the focus surrounding us they wanna soak us yo al sonar la sirena todo y cualquier delito incluido el asesinato será legal durante 12 horas continuas los servicios policiales de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 am no estará igual no estará